Nosotros estamos trabajando con AISA en el proyecto de urbanización y en particular agua potable y desagüe cloacal, que son los dos temas que AISA toca, desde el comienzo de la gestión de Horacio Rodríguez Larrete en el año 2016. Hay que tener cara, ¿no? Hay que tener cara para decir eso en medio, porque esto fue la semana pasada, para decir esto en medio de la crisis sanitaria que está viviendo la Villa 31, a causa de la falta de agua. No hacerse cargo, esta capacidad para no hacerse cargo. Y es bueno que señalemos que es verdad que se hicieron muchísimas obras en la Villa 31. Pero es bueno refrescarle la memoria a los funcionarios, que parece ser que se confunden a veces. La ley de reurbanización de la Villa 31 es un logro y una conquista de los vecinos y de las vecinas de la Villa 31. No se les ocurrió a los funcionarios de Rodríguez Larreta, muy por el contrario. Horacio Rodríguez Larreta hizo todo lo posible para evitar que se pusiera en marcha la ley que se aprobó allá por el año 2009. Cuando Rodríguez Larreta era jefe de gabinete de Mauricio Macri, interfirió de todas las maneras posibles para que eso no se concretara. Y lo sigue haciendo a partir de la sanción de la nueva ley. Después tomó como un ave insignia y dijo, bueno, no los puedo erradicar, no puedo hacer lo que yo quiero, vamos adelante con el plan de reurbanización. Cambiaron la estrategia y dijeron, bueno, apostemos a los años, apostemos al tiempo, para que el mercado se encargue de echar a la gente. Por eso buscaron todo el tiempo, con diversas leyes, diversas reglamentaciones, modificar el espíritu de la ley, que decía que del barrio Padre Carlos Mujica no se iba nadie, no se podía ir nadie, no se podían comprar las casas. Bueno, sacaron algunas leyes, algunas resoluciones, allá por el verano del 2016 rápidamente sacaron una resolución para que la gente pudiera vender. Siempre están queriendo hacer trampa, todo el tiempo están buscando la forma de hacerle trampa a los vecinos. Sin ir más lejos, la semana pasada apareció, publicaba en el proyecto oficial, la reglamentación de la ley de reurbanización sin que los vecinos y vecinas dijeran nada, pasando por encima de los órganos institucionales del barrio. Eso es lo que hacen. Ahora, ¿se hicieron obras? Sí, efectivamente. Cientos y cientos de millones de dólares recibió el gobierno de la ciudad, del Banco Mundial, del BID, de los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Las obras se hicieron bien? No, no se hicieron bien. ¿Se hicieron completas? No, no se hicieron completas. ¿Toda esa plata cómo se utilizó? No va a haber una auditoría en la ciudad de Buenos Aires.